Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Tan solo por mirarte se extremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Oh, 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 oh Gracias.